Los mejores precios en juegos digitales y gift card los encontrarás en DixGamer.com 10% OFF con código FIFA STARS Bienvenidos a FIFASTARS.com y la legión argentina Nuevo update del mundial en FIFA 18 Vamos a ver ahora las caras de España De paso vemos los kits actualizados del mundial De momento no hay novedades de nuevas camisetas y de nuevas caras en el modo de FIFA común FIFA 18 normal, modo carrera, lo que quieran jugar De momento no están actualizadas las nuevas caras Así que vamos a esperar a ver si más adelante sale alguna actualización de plantillas La cual actualice el tema de las caras en el modo carrera común de FIFA 18 Lo que tiene que ver con el tema del mundial Las plantillas están medio desactualizadas Como acá vemos a Reina Arquero suplente Bueno, puede ver que hay algún jugador que no esté convocado en este video Pero vamos a ver más que nada las caras nuevas Y lo que es los nuevos kits del mundial en FIFA 18 update De Rusia 2018 Lo tenemos a Odrio Sola El lateral derecho A Spilicueta Bueno, ya tenía su cara en FIFA Inigo Martínez Se van a actualizar las plantillas después, más adelante Nacho Monreal Así que atentos con la actualización Javi Martínez Igualmente No es que solamente van a estar los 23 convocados Sino que van a haber, bueno Va a haber un lapso De tiempo en donde están los convocados Saúl Muchos decían que iba a venir con la garipela La verdad que no Vitolo Vitolo sí, con algo Con la cara bastante parecida Lucas Vázquez Decían que iba a estar Y no hay nada Muchos dijeron que estaba la cara nueva Pero Lucas Vázquez no Rodrigo Tenemos la cara de Rodrigo en España Y la que estaba pidiendo mucha gente Asensio del Real Madrid En el update de FIFA 18 del Mundial para España Vamos a verlo ahí Un poquito mejor A ver, ahí estamos Asensio Y vamos a De Gea Kit visitante Suplente de España Dani Carvajal Kit Suplente alternativo de España Carvajal Con Luke Barbesco Ramos Pique Jordi Alba De Jordi Alba nos vamos a Busquets Luego tenemos el amigo Thiago Con el número 10 Con la fuente La letra El número De las camisetas a días Número 6 Para Iniesta Número 21 Para David Silva Jugador del City 19 Costa Diego Costa Y cierra El señor Isco Para España Así que bueno Caripelas nuevas Para España Nos vamos a retirar Con la cara De Asensio Y no se olviden Dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde señores? Acá En fifadestars.com Chau